En la actualidad algunos niños están siendo afectados por diferentes trastornos, entre ellos de ansiedad, alimenticios, entre otros, y esto se debe al ambiente familiar o diferentes problemas que pueden ser detonantes para que los niños padezcan de dicho trastorno. Usualmente se presentan diferentes trastornos que tienen que ver desde el trastorno negativista desafiante, que es el trastorno que comúnmente los niños se sienten muy irritados, no siguen orientaciones, no siguen órdenes, pero también otros trastornos que afectan a nuestra niñez tienen que ver con trastornos de ansiedad, las diferentes sintomatologías de enuresis, que es las eventualidades en las que los niños y las niñas orinan en la cama, o en coprisis, que es hacerse popó, pero también tenemos lo que es los trastornos alimenticios o alimentarios, en los que no hay una adecuada alimentación porque se selecciona rígidamente el alimento que se va a consumir por sobre otros. También el mutismo selectivo, en el cual los niños de alguna forma no expresan ni verbalizan lo que sienten o lo que piensan con algunas personas en específico y con otras sí. Estos son algunos trastornos que pueden pasar. Cuando nosotros hablamos de los trastornos de ansiedad, inherentemente hablamos del ambiente familiar, porque en los niños influye mucho esto. En ese sentido, discusiones dentro de la familia, ¿verdad? En la relación de los padres, si hay algún proceso de divorcio, si hay algún proceso en el cual ha habido algún fallecimiento o alguno de estos tipos de problemas, realmente puede ser un detonante para que existan estos niveles de ansiedad desmesurados o de irritabilidad de los niños. Pérez insistió en la importancia de que el niño que pasa por dicho trastorno, estos sean atendidos por un especialista. Lo que tenemos que realizar es una intervención directa con el niño. Eso quiere decir poder llevarlo, en primer lugar, a un especialista que nos dé el diagnóstico y pueda hacer un proceso con él, hacer un proceso de terapia familiar también en el que se resuelvan estas problemáticas familiares y adicional a eso, poder cimentar dentro de la familia diferentes espacios de conversación, de espacios lúdicos también, de juego con los niños y niñas. Noticias 12, Darlen Tellez